Es un buen hombre, es un hombre atormentado por un pasado, pero esa tormenta y ese pasado es lo que mueve la historia presente, ¿no? Y entonces, Mauro Montesinos es el personaje, y es un personaje muy bonito, muy tierno, muy fuerte, sufre mucho, sufre, es angustioso su sufrimiento, pero es bonito. Hola amigos de Paseo de la Fama, soy José Elias Moreno y les mando un fuerte abrazo.